Hoy te cuento cuáles van a ser los tres recitales de rock que van a llegar a Salta en esta primera mitad del año. Una vez más desembarcará en Salta el Personal Fest y como todos los años será en el centro de convenciones de Limache. Esta vez tocarán las pelotas, la franela, perro ciego y gauchos de acero. Un dato para agendar, las puertas del centro se abrirán a las 17 y la entrada será libre y gratuita. La próxima semana, el 17 de febrero, volverá a Salta Iván Noble. El ex líder de Los Caballeros de la Quema presentará su disco, Perdido por Perdido, el sábado 17 en el Teatrino. Y el próximo mes, más precisamente el 25 de marzo, regresa una de las emblemáticas bandas de rock nacional. Se trata de Rata Blanca, que se presentará nuevamente en el escenario del Teatro Provincial de Salta. Las entradas desde 350 hasta 600 pesos ya están a la venta. Si te gustó esta info, compartí este video con tus amigos y nos vemos en la próxima.